Yo soy Alejandro Fernández Yo soy Alejandro Fernández Yo soy Alejandro Fernández Yo soy Alejandro Fernández Bien, bien, muy bien Potrillo No, eh, venga, eh ¿Para dónde hay? Ponte Tienes que escucharnos nuestros comentarios Potrillo, voz de tenor todo el rato Esta propuesta de un mariachi moderno Con fraseo largo Mantienes la nota Haces cambios de tono en la misma frase Agilidad vocal La verdad que tienes una voz muy exquisita Y definitivamente Para mí Y creo que para el resto Tú eres Alejandro Fernández Bueno, quiero preguntarte ¿Tú has tomado clases de canto? Eh, no formalmente Pero sí, sí estudio Yo, yo solo Tienes conocimiento De técnica vocal Se nota Gracias por esa afinación perfecta Solo fallaste al final Que yo me imagino que es un poquito También por la emoción Que hay que controlar Pero Gracias Gracias por esa imitación Tienes el mismo timbre El mismo color de voz Haces las mismas infecciones Mantienes perfectamente La fuerza ¿No es cierto? Al emitir el sonido Sobre todo en los agudos Sigue teniendo esa técnica vocal Tienes una voz preciosa E imitas Perfecto Así que eres Alejandro Fernández Para mí Muchas gracias Alejandro Bien, compadre De mariachi Tratando una canción preciosa El paso de Torero Bien hecho Igual que Alejandro Fernández Bien, me dan un gana De ir hasta México, compadre A tener un tequilita A comerse un taco Ay, que son simpáticos los mexicanos Pueblo hermano Del pueblo chileno Felicidades, compadre Es lo mejor que he visto esta noche Así que Para mí sí eres Alejandro Fernández Bienvenido a la Academia De Yo Soy ¡Uh! Hecho absolutamente inédito En esta temporada Nunca antes Alguien había recibido Tres estrellas verdes Cuando está todavía cantando Cuando no finaliza su presentación O sea, esto no fue excelente Fue excelentísimo Perfecto Sublime Así se habría que definirlo Muchas gracias ¿Cómo te sientes? Bien Súper contento Conforme Con el resultado Y bueno Todavía no me lo creo Me da risa porque Violita Y después para el escenario ¡Oh! ¡Se van a dar la verdad! ¡Ve a vos, ve a vos! ¡Sarrón que sacaste! Bueno, ahora se pueden ir a celebrar Viene un camino muy bonito En el cual vas a tener La posibilidad de perfeccionar Todavía más lo que haces Y gracias por conmigo en el programa Que les vaya excelente Ok, muchas gracias Gracias, que estén bien Chau, chau Chau